El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que el mundo se enfrenta a la mayor crisis mundial de paz y seguridad de los últimos años y subrayó que debemos unirnos y enfrentar este desafío juntos por la paz y para salvar al pueblo de Ucrania y más allá del flagelo de guerra. Dirigiéndose a los periodistas en Nueva York hoy, 22 de febrero, Guterres dijo que había esperado. Sinceramente que este momento no llegara. Dijo que estaba profundamente preocupado por los últimos acontecimientos relacionados con Ucrania, incluidos los informes de un aumento de las violaciones del alto el fuego en la línea de contacto y el riesgo real de una mayor escalada en el terreno. El secretario general enfatizó que la decisión de la Federación Rusa de reconocer la supuesta independencia de ciertas áreas de las regiones de Donetsk y Lugansk es una violación de la integridad territorial y la soberanía de Ucrania. Dijo que tal medida unilateral es un golpe mortal para los acuerdos de Minsk respaldados por el Consejo de Seguridad. Guterres dijo, los principios de la Carta de la ONU no son un menú a la carta. No se pueden aplicar selectivamente. Los Estados miembros. Las han aceptado todas y deben aplicarlas todas. El jefe de la ONU dijo que también le preocupa la perversión del concepto de mantenimiento de la paz. Dijo que cuando las tropas de un país ingresan al territorio de otro país sin su consentimiento, no son fuerzas de paz imparciales, no son fuerzas de paz en absoluto. Guterres dijo que la ONU respalda plenamente la soberanía, la independencia, política y la integridad territorial de Ucrania, dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas, y continuará apoyando al pueblo de Ucrania a través de sus operaciones humanitarias y esfuerzos de derechos humanos. El secretario general pidió un alto el fuego inmediato y el restablecimiento del Estado de Derecho. Él dijo, necesitamos moderación y razón. Necesitamos la desescalada ahora. Insto a todos a que se abstengan de acciones y declaraciones que llevarían esta peligrosa situación al límite. Ya es hora de volver al camino del diálogo y las negociaciones. Guterres dijo que está totalmente comprometido con todos los esfuerzos para resolver esta crisis sin más derramamiento de sangre. Agregó, las Naciones Unidas y todo el sistema internacional están siendo probados y debemos pasar esta prueba.